Mi futuro es este presente que me regala. Incluyo el viaje en globo que nunca haremos. Te abrazaré despacio y te lameré violenta. Te arrasaré la boca y te insultaré con palabras hermosas. Te desangraré la cama y te robaré las noches. Te maltrataré el cerebro y sembraré en él un desierto en celo azul sobre tu negro. Endemoniada y ángel de tu carmín, lucharé perversa contra tus mujeres. Y tú, tú me amarás excitado y distinto como un devoto de mí. Es decir, preparándome el desayuno mientras me escribes con tus labios, uno te vaya de aquí. Gracias por ver el video.